Hola chicas, soy Jael Makeup. Hoy quiero enseñaros a aplicar el colorete o el rubor en crema. Es muy facilito y ya veréis que con este truquito os va a salir muy bien. Este tipo de rubores van fenomenal para las pieles secas porque el polvo se ve muy opaco, se ve muy plano en las pieles secas. Para el frío también es genial porque nos hidrata, para los cambios así bruscos. Para lo que no viene tan bien es para utilizarlo en verano. Para verano vamos a utilizar otro tipo de coloretes que veremos en los tutoriales siguientes. Vamos a ver cómo aplicarlo. Lo podemos aplicar con los dedos o con estas brochitas. Es muy fácil, la verdad que la gente le tiene un poquito de miedo, pero ya veréis que es muy sencillo. Con el dedo vamos a posarlo y a agarrar un poquito. Sonreímos y en la manzanita de aquí, cuando yo digo sonreír es muy importante que nos quede claro que sonreír y es aquí arriba, no sonreír y aquí porque mirad donde se queda el colorete. O sea, se quedaría ahí, es muy bajo, ya no es un rubor. El rubor se trata de, tiene que dar alegría al rostro. Entonces sonreímos y aquí en la manzanita aplicamos y con este dedo difuminamos siempre en ascendente, ¿vale? A circulitos, como veis, y para atrás. ¿Cómo saber dónde no pasarnos? Mirad, la prueba de fuego es esta. Ponemos dos dedos aquí y veis que yo no me he pasado y es un tonito lo que tenemos aquí. Para que resulte más fácil podéis aplicarlo también, aplicamos la base de maquillaje, vamos a aplicarlo con la brochita, que nos hemos aplicado la base de maquillaje y aunque tenga maquillaje la base no pasa nada. Agarramos un poquito y lo mismo, vamos a sonreír, lo vamos a aplicar ahí y veis que para arriba, siempre para arriba. Todo lo que apliquemos en dirección para arriba alegra el rostro. Si para abajo, entristece. Esto siempre es recordarlo. ¿Veis? Sonreír y ahí. Ahora quiero enseñaros también este rubor que me encanta, es un regalo que me han hecho hace poco y es muy divertido porque tú lo abres y es transparente, no tiene color, pero al contacto con la piel veis que ya empieza a tener tono. Lo hay en varios tonos y además te deja una sensación muy sedosa. La verdad que es muy agradable con la piel y aguanta muchísimo. Te hidrata mucho, por eso os digo que para la época del frío, invierno y tal, es el colorete perfecto para que no dañe nuestro rostro. Bueno chicas, ¿qué tal? Ha sido sencillo, ¿verdad? Espero que me mandéis vuestras fotitos, vuestros comentarios y no os olvidéis de compartir con vuestras amigas y suscribiros a este canal. Os mando un beso y recordad seguirme en las redes sociales. ¡Gracias!